Según el Grupo Europeo de Propietarios y Empresas Familiares, una empresa familiar es considerada como tal cuando cumple los siguientes criterios. Si la persona que fundó la compañía o sus familias o descendientes poseen al menos el 25% del derecho a voto dentro de las decisiones de la empresa, las funciones y cargos directivos son asumidos por los miembros del núcleo familiar. Al menos un representante de la familia está involucrado en el gobierno y la administración de la compañía. Designan el poder o gobierno a los descendientes una vez finalizado el ciclo del fundador. Muchas de las empresas que hoy reconocemos como compañías de éxito fueron en su día empresas familiares. La mayoría de ellas han logrado llegar a su posición actual gracias a las seis buenas prácticas que vamos a contarte a continuación. 1. Buena estructura. Para evitar situaciones que generen inestabilidad es necesario desarrollar una estructura que ponga orden en la empresa, es decir, institucionalizar la relación familia-empresa con órganos de gobierno, otorgarles funcionalidad, diferenciar los ámbitos de decisiones, establecer reglas claras e incorporar habilidades de comunicación y de resolución de conflictos. 2. Separar el ámbito familiar del laboral. Cualquier empresa familiar que quiera tener éxito debe seguir una regla muy clara. Hay que separar el ámbito familiar del laboral. En este sentido, es importante tener en cuenta que, tal y como explican desde grandes pymes, este tipo de empresas están conformadas por tres ámbitos diferentes. La familia, la empresa y la sociedad jurídica. Cada uno de estos ámbitos tiene un propósito particular y está integrado por personas con comportamientos específicos. Es esencial no confundir los roles de estos distintos ámbitos. 3. Consejeros independientes. Otra buena práctica de las empresas familiares es contar con consejeros independientes, ya que estos mejoran la rentabilidad. Tal y como explica Ricardo Agustín de Family Business Solution en declaraciones a El País, lo ideal es que los consejeros no tengan parentesco con los socios como mínimo hasta el cuarto grado, que tengan la capacidad para facilitar el consenso, la confianza de los socios y que no necesiten para vivir lo que se les va a pagar. 4. Comunicación. También tenemos que hablar de la comunicación, un aspecto clave en los negocios familiares. En este sentido, es importante tener en cuenta que, tal y como explican desde Infojobs, las familias que esconden secretos o que evitan hablar sobre los inconvenientes que inevitablemente van surgiendo por el camino, fracasan. Así que lo ideal es escuchar a todos los miembros cuando tienen problemas, asumir responsabilidades, no buscar culpables e informar continuamente. 5. Planificar la sucesión. Por otra parte, es esencial planificar la sucesión, pensando siempre estratégicamente. Si no se construyen escenarios futuros que ayuden a determinar el camino ideal para la sucesión, pueden suscitarse eventos complejos cuando llegue el momento del cambio radical, que podrían poner en peligro la estabilidad de la empresa. 6. Contar con un protocolo familiar. Por último, queremos hablar del protocolo familiar, un documento que incluye los acuerdos logrados por los participantes del proceso en los temas que son considerados críticos. Se trata de una de las herramientas más poderosas de la empresa familiar.